El cristiano que espera el regreso del Señor, vos a lo mejor que está en tu casa diciendo yo soy cristiano, estoy esperando el regreso del Cristo, no tiene que esperarle con ídolos en su corazón, no tiene que esperarle con pereza en su servicio, no tiene que esperarle con divisiones en la comunidad de fe, no tiene que esperarle con depresión en su mente, ni tampoco tiene que esperarle con pecado en su vida y vamos a quitar estos cinco principios del libro de primera de tesalonicenses en el cual quiero que vos abras y de ahí vamos a quitar, mientras yo busco, también busca ahí en tu casa, en tu sala, donde estés, primera de tesalonicenses, abrí tu biblia y vamos a leer. Entonces, el cristiano que espera el regreso de Cristo no tiene que haber lugar en su vida para ídolos en su corazón, leamos capítulo 1 versículos 9 y 10 le dice a los tesalonicenses Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis los apóstoles Pablo, Timoteo y Silvano le están diciendo a los en esta carta que fue notorio como los recibieron y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo, el regreso a Cristo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi postura es que el arrebatamiento se va a dar en algún momento, porque aquí dice que nos librará de la ira venidera y la ira venidera de Dios, la gran tribulación tan terrible en el Apocalipsis no es contra su iglesia, es contra el mundo impío que se reveló a él. Y aquí dice claramente que el Señor nos librará de la ira venidera y en el contexto del versículo 10 dice que esperamos que el Señor venga en las nubes. Luego vamos a profundizar un poquito más. Es una postura, es la mía, hay otros siervos de Dios que tienen otra postura, pueden estudiarlo. Ahora, el punto acá es sin ídolo en su corazón. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice, la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Es importante notar que se habían convertido a Dios abandonando los ídolos. Escuchen bien este detalle, gente, muy práctico para los creyentes del siglo XXI. Ellos habían convertido a Dios y abandonaron sus ídolos. No fue que se cansaron de sus ídolos y dijeron, a ver, ¿qué otro Dios hay para probar? No, ellos gustaron que Dios, el verdadero Dios vivo, era mucho más apetecible, elevado, sublime, que los ídolos que ellos tenían, que en ese momento eran literalmente estatuas que representaban deidades paganas. Me explico. Ellos no es que se volvieron a Dios y esto les satisfició más que los ídolos. Dijeron, bueno, vamos a ganar con Dios, entonces porque esto me llena más que mis ídolos. No, ellos se convirtieron, o sea, se dieron cuenta esos ídolos eran absolutamente detestables, era un engaño. Como Eva dijo, la serpiente me engañó y esa palabra va caminando por toda la historia de la vida, me engañó. El mundo vive engañado, creyendo que hay que quitarle a Dios del medio. El mundo, o sea, que está engañado con ver si es que Dios no existe. El mundo está engañado viviendo su propia moral, que lo único que carrea es indignidad, enfermedad y dolor al mundo. El adulterio, las enfermedades provocadas por la inmoralidad sexual, que eran muy características en esta cultura. Los ídolos y dioses modernos, hoy en día, ya no son más estatuas. Si habrá, no sé por dónde estará alguna religión pagana que adore todavía, por ejemplo, a Zeus, por decirlo, ¿verdad? Pero hoy en día sí hay muchos ídolos que son el dinero, el placer, la fama, el sexo, el consumismo, el relativismo o cualquier otra ideología o deseo que ocupe un lugar por encima de Dios. Si el sexo está por encima de Dios, si una persona está por encima de Dios, si el dinero está por encima de Dios o cualquier relación está por encima de Dios, eso que está por encima de Dios es un ídolo en tu vida. Ahora, para ser práctico e identificar un ídolo en nuestra vida, sería preguntarnos esto. Si yo, ¿cómo yo soy un ídolo pastor? Entonces, yo te pregunto, ¿qué deseo o qué ideología o qué práctica en tu vida te está impidiendo entregarte plenamente a Dios? Está obstaculizando tu relación con Dios. ¿Qué? Podría alguien decir, mi deporte, algo bueno en sí mismo, pero está quitándole la oportunidad de consagrarse más a Dios. O un pecado moral de índole sexual o la codicia, que es el amor al dinero. Yo no estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas porque amo el dinero y quiero tener más y aunque esto no está bien que yo haga, lo voy a hacer lo mismo y voy a ver cómo me la arreglo con Dios. Entonces, un ídolo sería aquello que está impidiendo que tu relación sea plena con Dios. Ahora, la respuesta a esta pregunta nos podrán responder cuáles son los ídolos de nuestras vidas para deshacernos lo más pronto posible de ellas antes que tengamos que rendir cuenta. Todos luchamos con algo en nuestro corazón. Lo importante es que ese algo no nos venza y que el Señor tenga el primer lugar en su vida. Tal vez podría ser el miedo a otro ídolo. Tengo miedo o el complejo, no creo que yo pueda y está impidiendo que Dios sea usado, o sea, que Dios le use o sea usado él por Dios. Entonces, primer lugar, querido hermano o hermana que esperase Cristo, atende bien que no haya ídolo en tu corazón. Segundo lugar, que no haya en tu vida pereza, en tu servicio. El 2, 9 y 10 dice porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que él trabajó con tres palabras claves. Mira, trabajó, se fatigó de día y de noche. También dice que tenían en su actividad diaria una conducta santa, justa e irreprensible. Escúchenme por favor a todos los que dicen ser creyentes, los que están esperando que Cristo vuelva y no están viviendo en este parámetro de fe. Trabajo fatigosamente de día y de noche de una manera santa, justa e irreprensible. Pablo nos da el ejemplo de cómo vivir un creyente verdadero. Mira, sin pereza, con entusiasmo, lleno de esperanza predicamos de Cristo, no somos apáticos, no se está desganado, estamos fortalecidos en el Señor así como debe de ser conocido un cristiano, así debe ser conocido un tipo laburador, santo, irreprensible y diga nadie tiene nada que objetarme. Si van a hablar mal de mí que sea que sea difamando, pero no diciendo la verdad. Una persona que se maneja con justicia, eso y no otra cosa viene a buscar al Señor. Miren que Cristo viene como ladrón en la noche y el ladrón cuando está en la casa lleva las cosas preciadas. Lleva las joyas, lleva lo que vale, no lleva los basureros ni las covas. Entonces, si el Señor venía al mundo a llevar como ladrón en la noche su iglesia, no va a llevar a un creyente nominal que se congregaba nomás, le va a llevar a lo precioso y vos dirás no, pero pastor tu parámetro es muy alto. No, no es alto, es lo que el Señor nos pidió en la palabra y si Dios nos pide podemos vivirlo porque Dios no nos puede pedir algo que no podamos vivirlo. Tal vez no seamos perfectos, tal vez caigamos, pero nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro estilo de día debe apuntar siempre a lo santo, a lo justo, a lo irreprensible, al trabajo. muy claro, yo estoy esperando que Cristo venga, quito todos los ídolos de mi corazón, trabajo diligentemente, la pereza no tiene lugar en mi vida y el tercer punto es sin divisiones en la comunión. ¿Qué significa sin división en la comunión? Te explico, capítulo 3, versículos 12 y 13 del libro de primera tesalonicenses y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente ahí habla de una venida, una cosa es la venida del Señor y otra cosa es el día del Señor. Una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el día de Cristo. La venida no va a ser aún el juicio contra el mundo, es mi postura, pero el día sí, el día del Señor será el día del juicio y acá habla de su venida, cómo nos tiene que tomar su medida en unidad, su venida en unidad, unidad en tu iglesia, no conspirando contra tus pastores o tus compañeros o tus hermanos o hermanas en la fe, unidad en tu casa, no conspirando contra tu propia familia, pidiéndote perdón, caminando la brecha nuevamente, creyendo que Dios puede hacer grandes cosas en tu familia si es que vos te arrepentís, pedís perdón, si vivís una vida santa. De hecho, el Señor dice que entre las siete cosas que aborreces, la última es el que siembra discordia entre hermanos. Es un pecado gravísimo. Hoy, tal vez no haya mucha división en la iglesia porque hace casi tres meses estamos separados, pero si este mensaje se daba antes de la pandemia o sin pandemia, te aseguro que más de uno se iba a sentir identificado. Hoy estamos todos sensibles y estamos todos juntos a través de Zoom, te extraño, cómo te quiero ver, pero es emocional, pero a la hora de convivir de vuelta, de ver nuestra diferencia, empiezan las divisiones. El Señor nos tiene que encontrar sin división en nuestra comunión. El Señor lo haga crecer en amor. Esa es la actitud de un cristiano, tener un amor genuino que nos lleva al crecimiento. El resultado del amor es ser irreprensible porque el que ama jamás dañará a su prójimo. Nadie va a reclamarle nada. Si yo actúo en amor con mi prójimo siempre, nadie me puede reclamar nada porque no voy a hacer nada que le dañe porque uno no daña al que ama. Le voy a servir, voy a querer su bien, voy a darle lo que pueda, voy a darle mi consejo, voy a escucharle, voy a ser compasivo, voy a ser empático. Eso es el amor y eso es ser irreprensible. ¿Quién podrá objetarle nada a una persona que ama, que sirve, que busca el bien del otro? En esa es la actitud que el Señor nos tiene que encontrar. Entonces te repito, sin ídolo en tu corazón, sin pereza en tu trabajo y sin división en tu corazón, lleno de amor que te lleva a ser una persona irreprensible. El cuarto, si Cristo viene te tiene que encontrar sin depresión en tu mente y este es un punto importante porque justamente la prédica anterior lo dedicamos a la ansiedad que tiene mucha relación con la depresión. Habíamos dicho en el culto pasado de que había yo dicho en el año 2013, luego lo repetí en el año 2015 en una prédica, de que leí un artículo de que en Europa en el año 2020 este año sería la depresión, la enfermedad más común emocionalmente en Europa. No contábamos con el coronavirus que aumentó, exponenció esta posibilidad por la parte económica, por el encierro, por el aislamiento. Hay abuelos que no le ven a su nieto hace tres meses, eso te cala en el corazón, el no poder tocarnos, abrazarnos, por lo menos nosotros que tenemos nuestra cultura latina es tan importante, es frustrante, le da rabia a la gente, le enoja, ¿por qué tenemos que estar así? Pero es lo que nos está tocando, pero solamente aquellos que afirman su corazón con el Señor podrán superar. Y yo les cuento algo bien práctico mío, yo también soy un humano, la Biblia dice en el capítulo 4 y 5 del libro de Hebreos, al final del 4 y los primeros versículos 5, que Dios escogió de entre los hombres para sus sacerdotes, de entre los hombres comunes para sus sacerdotes, no escogió ángeles, escogió hombres, para que estos hombres, dice el libro de Hebreos, puedan tratar con compasión a los otros hombres, porque ellos también se dan cuenta que están sujetos a debilidades, o sea, que yo le voy a tratar con mucha compasión a alguien que cayó porque yo también puedo caer, así que yo soy un hombre, entonces, ¿qué hago? Señor, te pido que me ayudes, música cristiana, alabanza, oración, lectura de la palabra, de un buen libro, de un buen mensaje, un mensaje sólido, bíblico, una enseñanza, y mi corazón de vuelta se fortalecía. Luego de unos días, venían los golpes de vuelta, la armadura se abollaba un poco, nuevamente a boxes, a recauchutaje, a estar de vuelta en el taller del maestro, en oración, pero si uno hace eso disciplinarmente todos los días, no va a caer, no importa lo que ocurra, y el Señor no ha proveído, el Señor no ha proveído, así que la depresión en la mente es un peligro en este tiempo, ¿qué dice el 4, 3 al 18? Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, duermen significa que han muerto, sus parientes muertos, sus amigos muertos, los hermanos muertos, y dice, no quiero que ustedes ignoren, significa que era importante la información que ahora le iba a dar, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, cosa que creemos, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los muertos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos físicamente, que habremos quedado hasta la venida del Señor, estando en la venida, no del día del Señor, de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, nosotros que estamos vivos físicamente, no nos iremos primero a los que ya han muerto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentá uno a otros con estas palabras, aliéntense de que este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento, es muy claro, porque ellos estaban creyendo que estaban viviendo la gran tribulación y Pablo le dice no, no ignoren esto, no es la gran tribulación porque ustedes serán arrebatados en un momento, en un abrirse el aire de ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seremos transformados, no iremos y recibiremos a Cristo en las nubes, es una locura, sí, es una locura como cuando Noé decía va a llover y todos van a morir ahogados y levantó en un desierto un barco y todos se burlaron, es una esperanza y una fe que tenemos, ahora, aliéntense con esta palabra, alentados uno a otro con esta palabra, hay gente por ejemplo que es, tiene una capacidad tremenda de solamente traerte malas noticias, te comparte cuántos fake news hay en las redes sociales, cuántas noticias alarmistas hay, te dice lo vamos a morirnos todos, este ya es el final, acá que dice alentados uno a otro con estas palabras, cuáles, que Cristo viene, que en un abrir y cerrar de ojos nos llevará a su presencia, que Él cumplirá su promesa de hacer justicia con los creyentes y con los impíos, que nuestro cuerpo no quedará en la tumba, que tenemos esperanza y la Biblia dice a este pasaje nuestra bendita esperanza, el libro Apocalipsis termina con un clamor y el clamor no es esperar un poquito más Señor Jesús, por favor, amén, no, ven Señor Jesús, ven, amén, ven, pero para aquellos que tienen toda la esperanza en este mundo, incluso creyentes y que hayan más deleite en este mundo que en la esperanza eterna, que en la presencia de Dios, esto no es motivo de entusiasmo ni de gozo, es que Cristo viene pronto, no, lo que esperas que suceda en el futuro moldea tu vida hoy, verdad, es por eso que tenemos que saber lo que esperamos y Pablo decía a los tesalonicenses sepan lo que están esperando, no ignoren esto, ustedes serán llevados por el Señor, si esperamos tribulación y angustia lógicamente nos sumiremos la depresión y en el desgano, pero si tenemos esperanza tendremos gozo y paz y Apocalipsis es un libro de esperanza para el creyente y de advertencia para el impío pero es un libro también evangelístico porque le está diciendo a la iglesia tengan esperanza son las buenas nuevas y al impío le está diciendo arrepiéntete si no quieres perecer pero el Apocalipsis es un libro de esperanza para el creyente y un libro de advertencia para el impío si vos te contás entre la fila de los creyentes y estás en fe no temas entonces antes de hablar del último punto recopilamos la segunda venida de Cristo no te tiene que esperar con ídolo en tu corazón ni con pereza en tu servicio ni con división en tu comunidad ni con depresión en tu mente el quinto y último la segunda venida de Cristo no te tiene que encontrar con pecados en tu vida 5.23 que dice del libro de primera de tesalonicenses y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo acá Dios les habla y les llama a los tesalonicenses a la santificación en un apartamiento de la inmoralidad del mundo un apartamiento de la inmoralidad del mundo yo vivo de una manera santa no como el mundo vive ese apartamiento debe ser completo espiritual mental o almático y corporal uno por ejemplo podría pecar como espiritualmente yendo a esa bruja leyendo horóscopo entrando en páginas que te dicen el futuro eso es pecar espiritualmente o la incredulidad rechazarla a Cristo que es el mayor pecado el pecado a la mente es que el pecado a la mente la codicia la envidia la falta de fe la incredulidad y el pecado corporal todo lo que tiene relación con lo moral el sexo dice que el que fornica el que comete inmoralidad sexual el que hace porneia como dice de ahí viene pornografía inmoralidad perversión contra su propio cuerpo peca entonces cada uno tiene que tener su propia pareja dice y el que no la tiene pídale al señor abstinencia hasta que llegue esa persona porque eso es control no es reprimirse a mi me dijo una vez una persona atea me dijo ustedes los cristianos viven reprimidos y porque por el tema sexual ustedes no pueden tener relaciones sexuales con otra persona no sea su cónyuge y le dije eso no es reprimir eso es tener autocontrol dominio propio y yo le pregunté vos querés un millón de dólares si me dice querés un millón yo también quiero vamos a robar un banco no y porque te reprimís anda a robar un banco anda a estafar a alguien no pero yo no soy así porque eso me trae consecuencias por supuesto también la inmoralidad sexual trae 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 consecuencias la inmoralidad sexual trae dolor trae indignidad a la persona trae dolor a uno mismo enfermedades y digo esto porque ellos vivían en esa cultura por eso el apóstol Pablo hace hincapié y dice en el capítulo 4 por lo demás hermanos rogamos y exhortamos en el Señor que la manera que aprendiste nosotros como os conviene conducirse aguarden a Dios así abundéis más y más porque ya saben la instrucción del Señor pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación de inmoralidad sexual ¿por qué insistí tanto en esto pastor? porque es lo que dice tres salonicenses y porque es lo que hoy el mundo vive en Europa por ejemplo una página web de las más concurridas del mundo entero es pornografía que uno tiene que pagar para entrar a ver liberó en España y en Italia por un mes en el confinamiento sus programaciones sin duda alguna estamos en una generación hipersexualizada como decía el sociólogo y psiquiatra español que escribió el nombre like un bestseller hace veintitantos años decía esta es la generación que entronizó el orgasmo una manera de lo cuente de decir que todo gira alrededor del sexo hoy en día también el Señor dice que no haya pecado en tu vida hoy estamos muy ociosos especialmente los que estuvimos encerrados entonces a la madrugada no podemos dormir estábamos con nuestro celular y de repente viene un dardo miramos por esta página entramos en este lugar revisamos tal cosa y la cantidad de gente que está y después eso lo tiene que concretar de alguna manera estamos llamados gente a un desafío tremendo como iglesia sé que esto va a sonar una ridiculez para el impío para el perverso para aquel que aborrece a Dios pero sé que es una palabra de sabiduría que va a ayudar a aquellos que tienen un corazón sincero humilde a vivir una vida digna y de bendición así que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor lo dice el libro de Hebreos y la santidad es la marca distintiva al verdadero creyente mira los pecadores también pueden ser caritativos los pecadores también pueden ser amables serviciales y está muy bien que lo sean pero no pueden ser una cosa santos el cristiano es el único que de verdad puede ser santo y lógicamente todo lo demás que he citado solidario caritativo generoso etcétera pero lo único que el mundo puede esperar la iglesia es su santidad su compromiso con Dios y esto nos va a llevar a ser gente de buenas obras así que la santidad como empieza recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador diciéndole al Señor Jesús me arrepiento de mis pecados te pido perdón y te ruego Señor Dios que a través de tu sacrificio en la cruz de tu sangre derramada en la cruz limpie mis pecados inclusive la vida dice una mirada de fe puede salvar al pecador yo quisiera guiarte en una oración en este momento por favor para que vos que está en tu casa a lo mejor decís hoy Dios me habló entrega tu vida a Cristo quiero que oremos y le pido a los músicos que nos paremos por favor como un acto de reverencia y vamos a orar dilo ahí en tu casa Señor Jesús en esta hora vengo ante ti arrepentido de mis pecados pidiéndote que me santifiques por la fe en Cristo te pido Señor que tu sangre derramada limpie mis pecados y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida Señor recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad y renuncio a Satanás y el mundo en el nombre de Jesús amén y amén Gracias por ver el video